La contaminación del río Damas ha generado una serie de inconvenientes para los vecinos que habitan en el sector de Villa Los Notros, lo que desató la tarde de este lunes una movilización de carácter pacífico para dar a conocer su descontento por esta situación y llamar la atención de las autoridades pertinentes que esperan puedan brindar una solución concreta a sus demandas. Los manifestantes ocuparon de forma pacífica la entrada al Puente Los Notros en la avenida 18 de septiembre, impidiendo el normal tránsito de quienes a esa hora circulaban por el sector para dar a conocer su descontento por la contaminación y los malos olores que emanan del río Damas, producto de desechos industriales, situación que se arrastra por más de 30 años sin que tengan una solución concreta. Walter Carmona, vecino del sector, indicó que esta molestia es constante durante el verano con malos olores y otras situaciones medioambientales que afectan a las familias, no solo de Villa Los Notros, sino también de todos quienes viven alrededor del río Damas. La verdad es que nosotros enfrentamos la situación de contaminación día a día en el verano. Porque resulta que esta situación se produce solamente en el verano, pasa la temporada estival y la autoridad se olvida, se olvida de nuestros problemas y nos dejan abandonados. Entonces, todos los veranos sucede esto, porque el río trae menos agua, pues nosotros estamos cabreados. O sea, nosotros no solamente los nosotros, sino que todos, si ustedes entrevistas a la comunidad le daña río abajo, le dan el mismo testimonio nuestro, que el río sigue contaminado. Por su parte, Violeta Acum, presidenta de la Junta de Vecinos del Sector, indicó que esta situación los afecta desde ya 37 años, un problema que esperan tenga solución, ya que afecta gravemente su calidad de vida. 37 años que vamos a cumplir nosotros, por lo tanto, estamos nosotros reventados. Hemos hablado por todos los medios y a la fecha no hay ninguna solución. ¿Cuál es el tema, lo que ustedes piden para poder solucionar este tema que me señala son 37 años, o sea, han vivido durante mucho tiempo con malos olores y obviamente una mala calidad de vida? Sí, queremos dignidad. Nosotros no podemos estar tranquilos con el tema del río, por los insectos, las ratas, todo en realidad. Yo hace poco, una nieta que anda por ahí, estuvo hospitalizada por el hecho de que le picó un zancudo aquí y fue una tremenda cosa, un día completo con suero, inyecciones a la vena y todo. Los vecinos no descartaron más movilizaciones a futuro, sino ven un interés real por parte de las autoridades pertinentes en poder solucionar este tema que los afecta.